Bueno, señor Vera, ya sé que se imagina quién es. Esta está clara. Está clara, ¿no? Además firma en rojo y todo. Y yo creo que es la que estaban esperando todo el mundo para que nos haga un análisis de la psicología de esta firma. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a buscar. Aquí. Aquí la tenemos. Bueno, la firma en rojo ya tiene un mensaje muy importante. Subliminal. Pero no siempre firman en rojo. Normalmente la firma que no tiene ningún mensaje del color de mi chaqueta. Azul. Sí, generalmente sí. Pero bueno, que un día no tienes un bolígrafo azul y tienes uno en rojo y firmas en rojo. El firmar en rojo denota de momento una gran agresividad personal. Que puede ser positivo. Primer punto, amigos. Firmar en rojo denota una gran agresividad personal. Según lo que yo creo. Según lo que viene aquí. Sigamos. Sigamos. La letra inicial es angulosa. Ello denota que hay mucha rebeldía. Signo de una gran agresividad que puede ser positiva. Es tremendamente testarudo y ofuscado, lo que llamaríamos cabezota. Mucho orgullo, ya que las letras son muy grandes y en ciertas zonas son regresivas. Por tanto, denota una persona muy rencorosa o que no olvida. Siempre tiene en cuenta lo vivido. Como decía Alcalá Zamora, creo que era. Yo no soy rencoroso, pero el que me la hace me la paga. Creo que era algo así como lo que decía. Alterna las letras curvas y en arcos con formas angulosas. Así que sabe distinguir entre momentos de trabajo y momentos de placer. Puede también con los suyos tener una gran ternura y compasión. Tiende también a proteger mucho a su entorno y cuida mucho a su familia. Es una persona muy intimista, eso sí. Es muy activo en el terreno sexual y si ama lo hace sin límites. Le gusta y ama el poder y los placeres del mundo. Muy exquisito con los placeres y no admite la mediocridad. Es muy astuto y sagaz. Rápido de reflejos y se amolda muy bien a cada ambiente. Es muy mimético. Gran conversador y dialogante. Buenos reflejos rápidos. Es rápido de respuesta. Cuando se propone alcanzar una meta es muy persuasivo y constante. Maneja muy bien las situaciones y los tiempos. No suele perder el autocontrol, pero si lo pierde no tiene límites de actuación. Y ya finalmente. Denota un gran narcisismo. Es un narciso de manual. Se sabe y se ve guapo y lo explota. Gran observador y sabe controlar a los adversarios. Los pone en su lugar. No da confianza. Y es muy desconfiado. No se fía de nadie. Solo le da después de mucha reflexión y muestra de confianza la confianza de una persona. No admite errores. Y cuando toma una decisión no hay retorno. Se le puede confiar un secreto porque es muy reservado y no lo va a divulgar. En síntesis, personalidad muy compleja, de trato afable, pero sigilo total en sus actuaciones. Es un narcisista total. Un narcisista total. Esta firma...